Hola, buenos días, los saludo desde la ciudad de Bogotá. Hoy estoy estrenando lentes. Como el tiempo es implacable, algo necesitamos hacer para ver mejor. Y estoy viendo mucho mejor, la letra más grande. Y es que en los 50 años hay una cosa que se llama persbicia, que necesariamente hace que la visión de cerca se haga difícil. Y al usar estos lentes me doy cuenta que la vida definitivamente nosotros la vemos de acuerdo con los lentes que tengamos. Si somos amargados, si estamos tristes, si no nos queremos deshacer de la ignorancia, las creencias y creemos que lo que nos enseñaron cuando éramos niños, que lo que nosotros pensamos que es una verdad a puño, es lo único que nos sirve para vivir, esos son los lentes que tenemos puestos. Si te colocas unos lentes amarillos, ves la vida amarilla. Si son azules, ves la vida azul. A modo de anécdota les cuento que en una ocasión íbamos de paseo con mi mamá. Mi hermana le regala unos lentes para el sol y ella muy linda se los estrena y al momento hace un comentario. Dice, qué pesar, cómo estaba bonito el día cuando salimos esta mañana y cómo se oscureció. Y yo la miro y le digo, mamá, no se ha oscurecido. Sí, mi hija, mire cómo está de oscuro el cielo. Y yo le digo, mamá, fue porque te colocaste las gafas de sol que estás viendo oscuro. Y ella se ríe mucho y muchas veces nos acordamos de eso y nos damos cuenta que así es la vida, con qué lente estás mirando la vida. Seguramente mucha gente amaneció viendo la vida hoy verde, porque anoche ganó el equipo antioqueño. Pero, cómo ves tu vida de verdad, la ves oscura, cuál es el lente que tienes, piensas que esa verdad a puño por la que peleas desde tu ignorancia es la única. Cómo te parece que la verdad sí existe, pero no la conocemos, porque cada uno tiene una verdad basada en su ignorancia, en sus miedos y en sus creencias. Les hablo Gloria Royave, desde Bogotá, Colombia. Les deseo un maravilloso, hermoso, soleado, espléndido, iluminado y bello día. Besos para todos.